El día de hoy llevamos a cabo, como lo hacemos todos los días, de lunes a viernes, desde las seis de la mañana, la reunión de seguridad. En esta ocasión se realizó la reunión de seguridad aquí en Nuevo León, es la primera vez que sesionamos en Nuevo León y fuera de la Ciudad de México. Esto lo vamos a seguir llevando a cabo, vamos a estar sesionando, reuniéndonos para tratar este tema en los distintos estados de la República. Nos acompañó el ciudadano gobernador de Nuevo León, estuvo también en esta reunión la presidenta municipal de Escobedo, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública y la secretaria de Gobernación. Estamos buscando la coordinación que es muy importante para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Desde luego coincidimos, creo que eso fue lo más relevante de la reunión, acerca de la importancia de lo preventivo, tanto el gobierno del Estado como el gobierno municipal de Escobedo y nosotros pensamos que para enfrentar el problema de la inseguridad es muy importante, fundamental, atender las causas que originan el problema de la inseguridad y de la violencia. Esto es que haya oportunidades de trabajo que mejoren los salarios, que haya acceso a la educación, a la educación, a la salud, que haya bienestar, que se atienda de manera especial a los jóvenes, que se fortalezcan los valores culturales, morales, espirituales y que se informe, se oriente mucho a los jóvenes sobre el daño que causan las drogas, el que podamos, como es el compromiso de iniciar lo más pronto posible una campaña nacional de orientación a los jóvenes para enfrentar el consumo de drogas. Sobre todo, informar sobre el daño que causan ciertas drogas en particular. Todo esto es lo básico, la prevención. Y también coincidimos que ayuda mucho el que exista coordinación, que todos actuemos en el mismo sentido, que no haya divisiones en las corporaciones policiacas en elementos del Ejército, de la Marina, que actuemos de manera conjunta como se ha venido haciendo. Que estemos también todos dispuestos a no permitir la corrupción, el que se mantenga la línea divisoria, la frontera entre autoridad y delincuencia. La profesionalización de la policía, de los elementos encargados de atender el problema de la inseguridad, el mejorar las condiciones también de trabajo, los sueldos de los policías municipales, estatales, de los elementos de las corporaciones federales, el que haya prestaciones, el que podamos con inteligencia más que con fuerza enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. De manera integral, con varios elementos que se puedan conjugar para que al final podamos reducir el número de homicidios, de robos, la violencia que afecta en el país. Entonces, esta fue la reunión que tuvimos hoy, yo diría muy productiva, provechosa, aleccionadora por la coordinación entre gobiernos, gobiernos municipales, gobierno del Estado y gobierno federal. Nos da mucho gusto estar aquí, en Nuevo León, con ustedes y vamos, si les parece, a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Buenos días, presidente. Síguatel Zúñiga, de Grupo Asir. Ayer el director de los penales, Francisco Garduño, precisamente ofreció una entrevista a nuestro medio, a Grupo Asir, y nos comentaba sobre la corrupción que hay en el interior de los penales federales. Nos hablaba que hay un monopolio en la cuestión de las comidas, de los uniformes. Por ejemplo, nos decía que se pagan 41 mil comidas cuando el número de presos es de la mitad, porque así lo indica el contrato, también en la cuestión de los uniformes, también una cuestión en el uso de 400 mil camionetas blindadas. Entonces, me gustaría saber en este plan que tiene usted para combatir la corrupción, cómo es que se van a arreglar este tipo de situaciones al interior de los penales para acabar con este tipo de situaciones. Ya se está haciendo una revisión sobre las compras, las adquisiciones de alimentos para los penales federales, y se va a cuidar que rinda el presupuesto y que no haya corrupción. Ya se está atendiendo este asunto y yo espero que en una semana les podamos dar un informe sobre lo que se gastaba en alimentación para los reclusos y en qué van a consistir los cambios. En general, ya todas las compras van a ser consolidadas, va a comprar la Oficiaría Mayor de la Secretaría de Hacienda. Les hablaba yo de que de las compras que hace el gobierno hay compras importantes, como lo que tiene que ver con los combustibles, que se compra en combustibles, sobre todo la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, alrededor de 500 mil millones de pesos al año. Les hablaba yo de que el gobierno federal compra alrededor de 80 mil millones de pesos al año en medicamentos y en equipos médicos y un lugar importante en las compras del gobierno tiene que ver con alimentos para reclusorios y alimentación. En general, se están revisando los contratos para que se logren ahorros. En general, el gobierno compra como un billón de pesos al año. Si no hay corrupción, ahí vamos a ahorrar una cantidad considerable de recursos. Señor, pero ¿habría entonces la posibilidad de cancelar los contratos actuales que están siendo monopólicos? Si no hay condiciones favorables para el gobierno, para el interés público, se cancelan. Lo mismo en el caso de los medicamentos, estamos encontrando que hay ocho o diez empresas que venden el 75 por ciento de todos los alimentos que compra el gobierno. Se van a dar a conocer los datos de estas compras y los nombres de las empresas. Ahora que regresemos a la Ciudad de México, les ofrezco dar esa información, puede ser mañana, en el caso de medicamentos, y posteriormente lo de compras de alimentos y lo que tiene que ver con reclusorios. Presidente, varias preguntas. Tengo entendido que en este Gabinete de Seguridad tocaron el tema de lo que ocurre en Monterrey, pero también no sé si tengan información en torno a que descubrieron una toma clandestina en Huautzinango, Puebla, y que inclusive esto habría derivado en un incendio como habitualmente ocurre. No sé qué información tenga. Y una más, se aumentó el catálogo de delitos para este tema de la prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo le va a ayudar al gobierno federal? ¿Cómo ayuda esto a reducir los índices de comisión de este tipo de delitos? Y una pregunta más, justo para que los diputados, para que en San Lázaro se pudieran aprobar este catálogo. Bueno, pues se utilizaron algunos personajes, algunos diputados que renunciaron al PRD y la verdad es que algunos son muy impresentables. Está, por ejemplo, ahí Mauricio Toledo, que se ha robado la delegación Coyoacán y casi casi lo que sigue de la demarcación. Está también por ahí el diputado Serrano, que está acusado de desvíos en Ciudad de México. ¿Se vale que la bancada de Morena se ayude de estos personajes para aprobar este tipo de leyes? Estos personajes en verdad representan una mayoría calificada. ¿Se vale jugar con ellos para aprobar este tipo de leyes o las demás que vengan? Bueno, miren, yo no estoy de acuerdo con la máxima de Maquiavelo de que el fin justifica a los medios. Creo que los medios también son el fin. Creo que no se trata de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales. Por eso sí son importantes los medios, no sólo el fin que se persigue. No estoy enterado, la verdad, de cómo fue la votación, estoy enterado de que se aprobó en la Cámara de Diputados el que sean delitos graves la corrupción, cosa que me da muchísimo gusto, porque los hechos de corrupción, aunque parezca increíble, en un país en donde reinaba, imperaba la corrupción, no se consideraban delitos graves los hechos de corrupción. Ahora, con esta reforma, no van a tener derecho a fianza los corruptos. También celebro que se haya convertido en delito grave el robo de combustible. Y algo muy importante, que se haya aprobado, que se convierta en delito grave el fraude electoral. El que se pueda meter en prisión sin derecho a fianza a los que violan la voluntad del pueblo en lo electoral, es decir, los que compran los votos, los que utilizan el dinero del presupuesto para favorecer a partidos o a candidatos, los que falsifican actas, rellenan urnas, todo lo que significa el fraude electoral. Ahora, delito grave. Esto tiene que ver con la función de la fiscalía electoral. Entonces, sí fue una muy buena decisión la que tomaron ayer los legisladores. No sé cómo estuvo la votación, se necesitaba mayoría calificada, no mayoría simple. No sé cuántos votos fueron a favor, cuántos en contra. Fue la mayoría de Morena y los nueve diputados que habían renunciado al PRD. Y con eso se da la mayoría calificada. Calificada. ¿Y votaron en contra quiénes? El PAN votó en contra, ellos sí dijeron que no, pero la mayoría calificada se hace con los votos de Morena y los nueve diputados que renunciaron al PRD. Por eso el PAN votó en contra. ¿Y el PRI? La mitad. La mitad y la mitad y la mitad y la otra a favor. Y la otra mitad a favor. Y la otra, fue voto libre. Sí. Entonces, no fue en bloque de partidos. No, no. Bueno, yo creo que fue una buena decisión de los legisladores, mi felicitación, para que se conviertan en delito grave la corrupción, el fraude electoral y el robo de combustible. Preguntaste sobre otra cosa. Lo de Guauchinango, si tenían información. Tenemos información, miren, continúa el robo de combustible, pero ya no igual. Ayer se robaron siete mil barriles de gasolines. Esto significa el 10 por ciento de lo que se robaba. Cuando tomamos la decisión de enfrentar el robo de combustible, se robaban 70 mil barriles diarios. Es decir, se ha logrado una reducción considerable en términos cuantitativos, se robaban 65 mil millones de pesos. Eso fue lo que se robaron el año pasado. Ahora, si seguimos como vamos, pues nos vamos a ahorrar alrededor de 50 mil millones de pesos. Pero todavía no podemos erradicar por completo el robo, era una práctica muy arraigada, se permitió, se toleró durante muchos años. Tengo el informe también que a pesar de lo sucedido en Hidalgo, lo lamentable que fue la explosión en Hidalgo que llevó a que perdieran la vida 130 seres humanos. Tenemos una tragedia dolorosísima, que todavía hay 14 heridos, hospitalizados. A pesar de todo esto, ayer mismo en Hidalgo otra toma clandestina con las mismas características de la que causó la explosión. Entonces, vuelvo a hacer el llamado a la población para que no se acerque, que se aleje de estas fugas que se provocan por las tomas clandestinas. Entonces, afortunadamente ya no hay desgracias, pérdidas de vidas humanas ni en Hidalgo ni en otras partes en lo que corresponde a esto, que es el robo de combustible. Entonces, continúa la misma estrategia, vamos a informar mañana que se cumplen dos meses que iniciamos el plan. Mañana que se cumplen dos meses, vamos a dar el informe sobre cómo hemos logrado, primero, resolver el problema del abasto de gasolinas. Entonces, aquí en Nuevo León se padeció de desabasto, lo mismo que en la Ciudad de México, en el Estado de México, en la zona metropolitana de Jalisco, en Querétaro, en Querétaro, en Guanajuato, porque cuando tomamos la decisión de enfrentar el robo de combustible, quisieron jugar a las vencidas, los que se dedican a estos ilícidas y saboteaban los ductos para ver si dábamos marcha atrás. No pudieron, ni van a poder. Y ya se resolvió el problema del abasto, está prácticamente estabilizado el abasto en todo el país, mañana vamos a informar sobre eso. Ya se contrataron pipas, se tienen carros tanque para enfrentar cualquier emergencia y que no falte la gasolina, que no falte el diésel, que no falten los combustibles, pero eso es para mañana. Presidente, le quiero preguntar dos cuestiones. La primera es que si aparte de esta campaña de prevención contra drogas en chavos a nivel nacional, si se podría replicar el esquema, modelo que está implementando desde hace una semana en Nuevo León, en donde hay un mando militar que está coordinando a todos los municipios metropolitanos del área metropolitana y hacer operativos en conjunto, completamente integrados. Y número dos, los recursos pendientes para los vagones de la línea 3 del metro, que está prácticamente detenido, aunque ya está terminado, y los recursos de la Presa Libertad, ¿cuál es el estatus de estos dos recursos aquí para Nuevo León? Bueno, hablamos de eso con el ciudadano gobernador, de lo primero y lo segundo que planteas. El general secretario hizo una exposición de la estrategia que se está aplicando en Monterrey y en los municipios de la zona metropolitana, de cómo se está actuando de manera coordinada con la policía estatal, con las policías municipales, desde luego con la participación de la Secretaría de Marina, con la participación de la Policía Federal, se está buscando replicar un modelo exitoso que se aplicó en La Laguna, en los estados de Coahuila y Durango, en municipios como Gómez Palacio y Torreón. Es un modelo de coordinación de todas las corporaciones que ha sido exitoso. Había mucho problema de inseguridad, de violencia en La Laguna y a partir de la aplicación de este mando especial en La Laguna se logró disminuir considerablemente la incidencia delictiva. Esto es lo que se habló el día de hoy para trabajar todos juntos. Tiene mucho que ver con la propuesta de la Guardia Nacional, esa es la idea, un mando único, coordinación, perseverancia, profesionalismo, inteligencia y cero corrupción y cero impunidad. Eso es lo que se pretende, repito, con el fundamento, la base de atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, porque si no, no se resuelve el problema. No podemos apostar sólo a estrategias policiales por bien aplicadas, por bien diseñadas que estén. Necesitamos atender las causas, que haya trabajo. Tenemos que darle mucha atención a los jóvenes, no darles la espalda a los jóvenes, garantizarle a los jóvenes el derecho al trabajo, el derecho al estudio. Ahí está la clave para serenar al país, el que haya producción, haya trabajo, haya bienestar. Si vamos a temas, el de La Laguna y el de Monterrey, a nivel nacional, ¿habría esa posibilidad? Sí, por eso queremos lo de la Guardia, porque se necesitan más elementos. Podemos replicar este plan en algunas regiones, como lo estamos haciendo, pero lo queremos aplicar en todo el país y para eso necesitamos más elementos y necesitamos que podamos utilizar la experiencia, la participación, los soldados, los marinos de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina, porque actualmente la Constitución impide que las Fuerzas Armadas puedan hacer labor de seguridad pública. Entonces, lo que estamos buscando es que se dé una reforma para que la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Secretaría de la Integración, puedan ayudarnos en el problema de inseguridad y de violencia que se padece, que tengan también esa misión, porque estamos hablando del principal problema del país, la inseguridad, la violencia. Entonces, queremos que las Fuerzas Armadas, además de la defensa nacional, además de la seguridad nacional, además de la seguridad interior, también puedan actuar en materia de seguridad pública y que lo puedan hacer en el marco de la ley, sin simular, sin estar respetando en la forma la Constitución, pero violándola en el fondo, porque la realidad es que actualmente el gobierno federal, el titular del Ejecutivo, el presidente de la República, sólo cuenta con 20 mil elementos de la Policía Federal para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Hay entidades federativas que tienen más policías, más elementos que los que dispone para la seguridad pública el presidente. Es un contrasentido, es algo que no tiene ninguna justificación. Entonces, lo que queremos es sumar, unirnos todos. La Secretaría de la Defensa tiene 220 mil elementos, la Secretaría de Marina tiene 40 mil, la Policía Federal 40 mil, de los cuales efectivos 20 mil. Si unimos a todas estas fuerzas con un objetivo, garantizar la seguridad del pueblo, de la gente, enfrentar los problemas de inseguridad que tienen que ver con homicidios, con robos, pues entonces vamos a poder avanzar. Si no hay esa reforma a la Constitución, pues vamos a seguir como se hizo en gobiernos anteriores, con operativos, actuando de manera espectacular, persiguiendo a líderes famosos de la delincuencia organizada, pero sin garantizar la seguridad pública a la gente. Si tenemos la Guardia Nacional, vamos a tener 266 coordinaciones territoriales, es decir, donde vive la gente, ahí va a haber una coordinación, ahí va a estar trabajando para la seguridad, el Ejército, la Marina, la Policía Federal, las policías estatales, las policías municipales. Ese es el modelo que estamos proponiendo. Acerca de tu pregunta sobre los trenes del metro, sobre el agua para Monterrey, hemos hecho ese compromiso de apoyar al gobierno de Nuevo León y está en firme el compromiso. Vamos a apoyar al ciudadano gobernador. Fue un compromiso que hicimos en la macroplaza, o sea, es de dominio público y los compromisos no se cumplen. Ya estamos trabajando. Ayer me informaron sobre la disponibilidad de agua, que ya se avanzó mucho en este sentido, y ya está la autorización para que se detenga lo de la presa. Y lo mismo en el caso de los vagones, vamos a ayudar también al ciudadano gobernador. Vamos a darle oportunidad a otro periodista de Nuevo León y luego… ¿De Nuevo León? Presidente. ¿Qué tal? Buenos días. A ver. Señor presidente, buenos días. Uriel Vélez de ABC Noticias. Preguntarle en el tema del transporte. Actualmente se vive, pues hay una problemática. Ayer anunciaron que se desaparecería en 13 rutas. ¿Qué dialogó con usted el gobernador? ¿Dejará a la deriva el transporte en Nuevo León? Y también preguntarle sobre el Seguro Popular. ¿Se cancelaría también aquí en Nuevo León o cuáles son los planes? Por favor. Bueno, les contesto la segunda. La primera tiene que ver con la función del ciudadano gobernador. Bueno, la segunda también tiene que ver con los dos. Pero en el caso de la salud estamos buscando un acuerdo para mejorar todo el sistema de salud pública en Nuevo León y en el país, que tiene muchas deficiencias. El sistema de salud pública en el país, no sólo en Nuevo León, es muy deficiente, muy malo el servicio. No hay médicos, están en muy mal estado los centros de salud, los hospitales, no hay medicinas, no tienen materiales de curación, no hay equipos. Muchos trabajadores del sector salud son contratados por honorario de manera eventual, estamos hablando en el país, 80 mil trabajadores eventuales y honorarios del sector salud. Al grado que yo he sostenido que está peor el sistema de salud pública que el sistema educativo. Lo que pasa es que en el tema de la educación hubo mucha carga ideológica, se polarizó y nunca se habló de los problemas que hay en el sector salud. Entonces, vamos a atenderlo, vamos a que mejore mucho el sistema de salud, nos estamos poniendo de acuerdo con los gobernadores, en este caso con el gobernador de Nuevo León, aquí va a ser la sede de una de las regiones que se están creando para mejorar el sistema de salud. Son cuatro grandes regiones, una es la del sur sureste, otra la del centro, otra con sede en Guadalajara, de occidente, y la región del norte con sede en Monterrey, para que podamos garantizar atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población, que es lo que establece el artículo cuarto de la Constitución, el derecho a la salud, nada más que está convertido en letra muerta en letra muerta ese artículo. Entonces, queremos garantizar el derecho a la salud. La propuesta del gobierno de Nuevo León de otorgar subsidios a los transportistas, toda vez que ya amagaron con cancelar algunas rutas. Bueno, pues eso se los puede responder, ciudadano, gobernador. Gracias, presidente. Dale tantita chanza y descanso, presidente. Bueno, el tema del transporte ya tiene instrucciones Manuel González y el secretario y el director de la agencia. Vamos a dialogar y a seguir dialogando con los empresarios del transporte. No podemos en este momento cargarle la mano al usuario y estamos negociando. Ya he platicado con la secretaria de Energía, Rocionale, he estado platicando con el secretario de Hacienda. Habrá evidentemente algunas consideraciones que ya se aprobaron en la Cámara respecto a ciertos beneficios que tienen y tendrán los usuarios con el tema del impuesto sobre la renta. Hay ya un avance sobre eso. Vamos a esperar los comentarios. Platicaré al rato con el presidente, no lo había comentado con él de manera personal, pero sí lo ha estado platicando con su equipo. Vamos a buscar una manera de conciliar los intereses. Hay dificultad por parte de los empresarios del transporte. En diciembre tuvimos reuniones, he estado teniendo reuniones con gente del gabinete del presidente para buscar algunas soluciones, sobre todo en el tema del combustible, y estamos encontrando alguna solución. Vamos a encontrar una solución. No va a haber ni habrá, en el caso de algunas rutas, las que anunciaron ayer los empresarios. Vamos a dialogar el día de hoy. Ya tiene trabajo hoy la gente de nosotros para trabajar con ellos y encontraremos una solución. Gracias, presidente, buenos días. Y luego tú. Presidente, tanto a usted como a la secretaria de Gobernación en particular me gustaría preguntarles ahora que se están ampliando estos nuevos delitos graves en este código, ¿cuál es su opinión específicamente sobre que se incluya el tema de los feminicidios, que era algo que había quedado a la deriva y que ahora aquí sí se está incluyendo? Bueno, yo pienso que estas reformas van a ayudar para, sobre todo, combatir la impunidad. Presidente, si no se es claro y tajante en las leyes y se dejan las leyes a la interpretación o muy abiertas, laxas, muchas veces los ministerios públicos, los mismos jueces encuentran motivos para dejar en libertad a quienes cometen delitos. No sólo porque tengan la garantía de la libertad bajo fianza, sino porque no se clarifica lo suficiente. El hecho de que sin duda la corrupción sea delito grave y que los feminicidios sean delitos graves y el robo de combustible delito grave y el fraude electoral delito grave, ya no se va a prestar a malas interpretaciones. Esto va a ayudar muchísimo. Eso es lo que puedo opinar. Ahora, uno se pregunta por qué hechos de corrupción no eran considerados delitos graves. No sé si ustedes recuerden o pensemos cómo algunos políticos que se les encarcelaba se les tenía que acusar de lavado de dinero o delincuencia organizada, cuando a lo mejor no era por eso que debían de estar en la cárcel, sino que debían estar en la cárcel por corrupción, por hechos de corrupción. Bueno, pero no se podía encarcelar a corruptos y esto fue deliberado todos los legisladores que han pasado por la Cámara de Diputados, por el Senado, bueno, rectifico, no todos, pero una buena cantidad eran abogados o son abogados, sabían de que había que hacer estas reformas y también, no todos, no todos, pero una buena cantidad eran abogados que defendieron la corrupción y defendieron el influyentismo, porque ellos practicaban el influyentismo. Entonces, todo esto se termina, es un gran avance lo de ayer, independientemente de lo que aquí se comentaba de cómo es que votaron, yo creo que fue un paso importante. En la Cámara de Diputados, tengo entendido, se aprueban como delitos graves hechos de corrupción, lo del fraude electoral, lo del robo de combustible, pero en el Senado se van a agregar otros delitos. Ya se agregaron, sí, ya se agregaron. Entonces, eso es muy bueno, que el catálogo de delitos graves se haya ampliado. Quisiera la opinión también de la secretaria de Gobernación, sobre todo el tema de feminicidios, que ya ha sido una impulsora en este caso. Gracias, presidente. Efectivamente, cuando yo integraba la primera sala, por primera vez, en una resolución, se establecieron precisamente cómo se debería investigar el feminicidio desde el Ministerio Público, con esta perspectiva de género, y cómo se debería de analizar el caso del feminicidio, que no de homicidio, y cómo se fue tipificando en los diversos estados de la República. Todavía quiero decir que no todos los estados tienen tipificado el feminicidio. Entonces, yo creo que es un avance importantísimo. Yo estaba de verdad muy satisfecha de que en el Senado se hubiese agregado el feminicidio, porque tenemos un problema muy grave en nuestro país de este delito. Lamentablemente, somos de los primeros lugares en la región que definitivamente se comete en contra de las mujeres, este gravísimo delito de violencia en contra de la mujer. Yo estaba platicando precisamente en la mañana con la alcaldesa de Escobedo. Ella tiene un plan muy importante, muy interesante, precisamente para prevenir los delitos de feminicidio, de violencia intrafamiliar. Y creo que el día de hoy precisamente voy a reunirme con una serie de legisladoras, una serie de mujeres activistas en estos temas de feminicidio, porque también tenemos que resolver, ya se lo yo había comentado al presidente, el tema de la titular de Conavín, que es uno de los grandes temas para poder resolver y prevenir, sobre todo, el delito de feminicidio contra la mujer, de violencia en contra de la mujer. Muchas gracias. ¿Usted está dedicado? Señor presidente. Bueno, también aprovechamos para informar que luego de un proceso de análisis, de revisión de las trayectorias de las mujeres propuestas para dirigir el Instituto Nacional, Nacional de Mujeres y Mujeres, luego de dar a conocer ayer la terna, se ha decidido nombrar a la doctora Nadine Gazman. Ella va a ser la directora del Instituto Nacional de las Mujeres. Es una doctora con amplia experiencia en defensa de las mujeres. Ese es el informe que también les damos a conocer. Presidente, buenos días a todos. Preguntarle varias cosas en cuanto al tema de la Guardia Nacional, porque la ONU dijo hace unos días que preocupaba la militarización y el mando militar. ¿Hay posibilidad de que esto sea modificado en esta propuesta o ya de plano? No, no es posible, no es viable desde su punto de vista. Preguntarle por otro lado, fue asesinado al parecer uno de los dirigentes que se opone a la termoeléctrica, esta planta en Morelos, si tiene ya información. Y esto, pues, cómo enrarece el ambiente también de cara a la consulta del próximo fin de semana. Y finalmente, en el tema de los secuestros, ayer se dio a conocer por parte de la Organización Alto al Secuestro que crecieron en un 50 por ciento en este mes de enero. ¿Qué datos tiene usted y si va a haber un plan para este delito en lo particular? Gracias. Sí, lamento mucho lo del asesinato de un dirigente en Morelos opositor a la termoeléctrica. Es un crimen vil, cobarde. Esa es la información que tengo hasta ahora. Vamos desde luego a tener más información y a investigar y a proceder para que se esclarezca este crimen reprobable, lamentable y vamos a dar a conocer una postura el día de hoy, que tengamos más elementos. La consulta la tenemos que continuar, porque es un proceso que ya se acordó en una asamblea. Ya se informó, ya la gente tiene todos los elementos y no podríamos detenerla, porque no sabemos también con qué intención se cometió este horrendo crimen. A lo mejor entre las posibilidades era afectar la realización de la consulta. Entonces, tenemos que tener todos los elementos y hoy decidimos. Acerca de la Guardia Nacional, se van a respetar los derechos humanos. Para que se tenga una idea clara, la Guardia Nacional va a ser como el Ejército de Paz de la ONU, que va a tener como fundamento principal garantizar la seguridad pública con el respeto a los derechos humanos y con el uso regulado de la fuerza. Presidente, ¿por qué es lo que muchos están pidiendo? Porque queremos que el Ejército mexicano tenga la función de la seguridad pública, de garantizar la seguridad pública. Es una institución con experiencia, es una institución surgida del pueblo. Ayer hablamos de esto. Nuestro Ejército es distinto a los ejércitos de otras partes del mundo, no es un ejército golpista, es un ejército respetuoso de la autoridad civil, es un ejército leal al pueblo, es un ejército surgido del pueblo, el soldado es pueblo uniformado, los altos mandos del ejército no pertenecen a las élites de poder económico o de poder político, no pertenecen a la oligarquía. El ejército mexicano es una gran institución y pensamos que podemos con esta institución darle un giro de defensa nacional a seguridad pública. Entonces, no tengo ningún problema de conciencia, además, por si quedara alguna duda, de acuerdo a la ley, el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y yo nunca voy a dar la orden al ejército para que reprima al pueblo. ¿Más claro? Entonces, ¿qué está pasando? Ayer lo dije, los diputados del PAN, senadores del PAN, están agarrando esto como una bandera para enfrentarnos políticamente, los llamo a que reconsideren, porque es un asunto muy importante para garantizar la paz en el país. Ya vamos a tener otros temas para confrontarnos de manera civilizada, con urbanidad política, pero que en esto no apostemos a la politización. Somos opositores. Yo gobierno para todos, pero desde luego que tenemos posturas ideológicas, políticas distintas. Yo con todo respeto considero que ellos son conservadores y yo con mucho orgullo digo que soy liberal. liberal. Entonces, sí tenemos esas diferencias, pero independientemente de nuestras diferencias o por encima del interés particular o los intereses partidistas, pues es el interés general. En este caso, ojalá y actúen de manera responsable. Incluso hay gobernadores que opinan que se debe de apoyar a la Guardia Nacional, pero los legisladores dicen no porque son dos visiones distintas, la del legislador y la de la autoridad. El gobernador tiene que estar atendiendo el problema todos los días. Si aquí en Nuevo León hay un desbordamiento en la incidencia delictiva, pues la gente voltea a ver al gobernador, no al senador, no al diputado, sino el responsable es el gobernador o el presidente. Entonces, yo por eso me estoy defendiendo, no me voy a quedar callado. O sea, es un grave problema el de la inseguridad, el de la violencia en el país y tengo que decir, para enfrentarlo necesitamos reformar la Constitución, importa la reforma a la Constitución. Acerca del dato sobre secuestros, no tengo yo esa información. No la descarto, pero no tengo yo esa información. Mañana vamos a tener ya información sobre eso. Presidente, Rodrigo Carvajal de Código Magenta. En octubre publicamos que Monterrey se ha convertido en la capital de los llamados factureros. De acuerdo a la titular del SAT, es una industria ilegal que alcanza los casi dos billones de pesos al año. ¿Se discutió esta mañana una estrategia al respecto? No, pero ya lo hemos definido. Así como se inició el plan en contra del huachicol, lo mismo, se va a iniciar el plan en contra de las facturas apócrifas, de la doble facturación, de todo lo que tiene que ver con estas prácticas que también a la par del huachicol fueron creciendo. El huachicol tiene como 20 años, más o menos, y las facturas tienen como 10 años que empezaron a proliferar. Se va a terminar eso, se va a acabar con la corrupción, se va a acabar con la impunidad. Me canso ganso. ¿A quién no volvió? Una más y terminamos, porque ya ustedes tienen otras cosas que hacer. Señor Bolón, ya se implementó este modelo con un coordinador militar, el programa… Sin embargo, la racha violenta sigue en el estado. Ayer hubo 13 personas ejecutadas, lo que no se presentaba desde hace siete meses. ¿Qué hace falta para que empiece a dar resultados un operativo de este tipo, si hay una petición del gobierno del estado para más efectivos con la que pudieran reforzar las medidas aquí en el estado? Entre otras cosas, hace falta tener más elementos, tanto del Ejército como de la Marina, la Policía Federal y las policías estatales. Hacen falta más elementos. Miren, México es de los países con menos policía por habitantes. Hace falta tener más policías y más elementos para garantizar la seguridad pública. Pero ya estamos trabajando con ese propósito, tanto en lo estatal como a nivel federal. Tenemos el dato de lo que dice. Nosotros hoy en la mañana recibimos el parte de lo que sucedió ayer aquí en Nuevo León y lo que sucedió en todo el país. Por eso estas reuniones de seis a siete de la mañana. Y estamos seguros que si seguimos trabajando todos los días y con estas estrategias vamos a darle tranquilidad, vamos a darle paz a la gente. ¿En cuánto tiempo podría haber discutido? ¿Para qué van a volver al caso de Monterrey prácticamente? Son circunstancias. Además, aquí había mucha violencia, no lo olvidemos, mucha, mucha violencia hace unos años y se logró reducir esa violencia considerablemente. Se había mantenido así durante algún tiempo. Últimamente ha habido problemas. Esto tiene que ver con la participación de bandas y una serie de factores que se van presentando. Irregularidades, malos procedimientos, no sólo de los gobiernos locales, también en algunos casos hay responsabilidad del Poder Judicial de libertades que se conceden sin la responsabilidad suficiente, sin analizar que se cometen errores y que afectan a la sociedad. Entonces, todo esto es lo que estamos revisando en Nuevo León y en todo el país. Señor presidente, ¿cuándo se va a hacer? Una. ¿Si la consulta a los expresidentes sí se va a realizar y bajo qué términos, en dado caso de ser aprobada, se realizarían estos juicios políticos a algún expresidente? Señor presidente. Vamos a esperar a que reformen el artículo 35 de la Constitución, lo estamos pidiendo eso también. Bien, miren, está pendiente la reforma del artículo 35 para que las consultas sean vinculatorias y que no haya obstáculos, que no haya trabas, sino que se den facilidades para que los ciudadanos puedan exigir que se lleven a cabo consultas y que sean válidas estas consultas. Entonces, estamos esperando esa reforma para someter a consideración, si así se cree conveniente, el que se le pregunte a los ciudadanos si quieren que se someta a juicio a los expresidentes de México del periodo neoliberal, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, para que ya no se esté manipulando a la gente con meter a la cárcel a chivos expiatorios, que ha sido la práctica en los últimos tiempos, cuando los de arriba permanecen intocables. Yo soy partidario de que veamos hacia adelante, de que no nos quedemos anclados en el pasado, que no se permita la corrupción, que no se permita la impunidad hacia adelante. Yo soy partidario de eso, pero que sea el pueblo el que tenga la última palabra. O sea, cuando se haga la consulta, que el ciudadano diga, a ver, sí queremos enjuiciar a Salinas. ¿Por qué? Porque entregó empresas públicas a particulares y a sus allegados. Queremos enjuiciar a Zedillo porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa. Queremos enjuiciar a Fox por traidor a la democracia, porque después de llegar por un movimiento para establecer la democracia, enjuiciar a la democracia, encabezó un operativo de fraude electoral para imponer a Felipe Calderón. Queremos enjuiciar a Felipe Calderón porque utilizó la fuerza y convirtió al país en un cementerio. Queremos enjuiciar a Peña por corrupción, pero vámonos así, ya nada de chivos expiatorios. Y yo soy partidario de hacer un juicio al régimen neoliberal, más que encarcelar a estos personajes, porque eso nos llevaría a la confrontación, a polarizarnos, a quedarnos empantanados en el pasado. Yo estoy viendo hacia adelante. Yo ya dije, se acabó la corrupción y lo voy a cumplir. Y repito, me canso ganso, se va a acabar con la corrupción y se va a acabar con la impunidad. ¿Sólo ponerle el nombre de la Guardia Nacional son los cascos azules? Podrían ser el equivalente a los cascos azules y hay de parte del Ejército mexicano una actitud de respeto a los derechos humanos y yo le tengo confianza al Ejército Nacional y ya, eso es lo que podemos decir. Muy buenos días, nos vamos a seguir encontrando, vamos posiblemente a regresar a Nuevo León por este tema y por otros temas. Siempre nos vamos a estar viendo. Muchas gracias.